Bueno, gracias. A vos. Un show de Pablo Lescano en un boliche de Villa Sarmiento desató la polémica. El cantante lo promocionó como un espectáculo sujeto a protocolo, pero aparentemente las normas no se cumplieron. En un rato vamos a estar allí porque lo han allanado y lo han clausurado este sitio. Sí, y el intendente de Morón acaba de disponer la inhabilitación por 30 días de Pinar de Rocha. La tuvimos en vivo hace una semana nada más, mostrando allí cómo a la salida de este boliche se generaban combates directamente, batallas. Bueno, ¿estaba habilitado esto? Sí, estaba habilitado. O sea, concretamente hasta hoy todavía hay habilitaciones para que uno haga un show, una obra de teatro, pero lo que ponía como condición la habilitación era de qué modo Pinar de Rocha tenía que cumplir con protocolo, con un aforo determinado. Tenía que ser al aire libre. Todo esto es lo que dice la Municipalidad de Morón. La habilitación era con esas condiciones. Adentro no se hizo de este modo. Fíjate que en un momento... ...el despliegue ya no ocurre al aire libre. Me contaban, no conozco Pinar por dentro, pero que está subdividido en cinco sectores. Y aquí lo que se está cuestionando y que motivo la clausura y la inhabilitación sobre Pinar de Rocha tiene que ver con no haber cumplido Pinar de Rocha con los protocolos diseñados. Le dijeron a Pinar, abrí con estas condiciones. Y Pinar abrió sin condiciones o no cumpliendo con las condiciones que requería. Desde la gente allegada al cantante Pablo Olescano dicen yo soy cantante, no organizo. Estaba claro cómo era el protocolo. Y esto es lo que pasó, puertas adentro de Pinar. Fíjate cómo era la invitación al show. Ahí la tenemos. Apertura 21 horas. Show a las cero. Cumplieron, entiendo, con terminar a las dos. Adquirir tus entradas por, bueno, tal plataforma. Informa y dice sujeto al protocolo de la provincia de Buenos Aires. O sea, en la previa Morón, municipalidad, dijo, hacelo Pinar de Rocha, hacel recital con las condiciones que te estamos diciendo. No cumplió Pinar con las condiciones, lo acaban de inhabilitar para que funcione durante 30 días. Me cuenta que es sistemático que Pinar de Rocha es clausurado, que levantan la faja, reabren. Bueno, pero ¿cuántas veces hablamos nosotros de Pinar de Rocha con alguna cuestión que tiene que ver con algo irregular o extraño? La hace pocos días. Era un grupo de chicos que se mataron a trompadas en las vías, que salían de allí. Y los vecinos hablaban de la preocupación que les generaba todo lo que se daba allí en ese sitio. Sí, vimos, no sé si lo tiene la producción, los videos que reflejan lo que fue una batalla acampal en la puerta del mismo boliche primero. Y después se trasladaron a las vías del 30, ¿acordás? Esta es la imagen. Bueno, hoy la decisión que acaba de tomar el intendente de Morón, según comunica su área de prensa, Lucas Gui, es la inhabilitación de 30 días. Esta batalla acampal la mostramos hace una semana. ¿Por qué la ponemos? Porque toda esta gente que vemos peleándose a cascotazos, navajazos, lo que pintase, en el medio de la estación Ramos Mejía del tren, casi incluso a merced de quedar embestidos por la formación en esta imagen, tienen tantas ganas de matarse entre ellos que, en un momento, si se los llevaba el tren puesto a los dos, no importaba para ellos. Estaban expuestos a esa situación. La pelea se extiende, pero arrancó acá, en la puerta de Pinar. Insisto, Pinar hoy, desde hoy, recién está inhabilitado por 30 días. Pero tuvieron que pasar muchos episodios violentos, no para llegar a esto, porque en realidad es como que siempre, bueno, a lo mejor una multa, digamos, la queja de los vecinos, la manifestación pública desde el momento que lo mostramos, pero definitivamente clausurarlo, creo que es una medida que va acorde a lo que viene pasando. Y inhabilitarlo, porque una cosa es la clausura, que a veces es una faja de 24 horas. Ahora es inhabilitación municipal para que funcione o no pueda funcionar, al menos durante 30 días. Daniel Bellini, entendemos que sigue siendo el dueño de Pinar de Rocha, Bellini condenado por femicidio de Morena Pearson, que hace unos días fue asaltado ahí en la zona de Morón, hizo una publicación contando como le habían robado. Pero repetimos, a lo que importa en cuanto a pandemia es, ¿estaba habilitado? Sí. Las condiciones las tenía que cumplir Pinar de Rocha. No las cumplió. Chiche, estamos en vivo trabajando allí contigo, lo contamos en la apertura del noticiero. Bueno, se clausura. ¿Y qué comentarios hay ahí de los vecinos o de la gente del lugar? Hay mucha preocupación. Estamos en la calle Brasil al 50. Esta es la entrada en donde precisamente los concurrentes ingresaban por aquí para presenciar y disfrutar el recital. Atención, de Damas Gratis, de Pablo Lescano y también de Elegante, el famoso y popular trampero. Claro, este trapero tan prestigioso en el mundo del trap, precisamente, convoca mucha gente como Lescano. Ellos simplemente son contratados y vienen, que es lo que ocurrió. Lo que recién veíamos, la fiesta sin burbuja social, sin distanciamiento, sin condiciones de seguridad básicas, por ejemplo, la utilización de tapabocas. Y algunos dicen que algunas de las pistas de este lugar estaban abiertas después de las 2 de la mañana, algo también totalmente ilegal. Estamos yendo de la calle Brasil hacia la avenida Rivadavia. Ustedes saben, esto es una manzana gigantesca. Hay 2 calles más que componen esta manzana, Rivera Indarte por un lado, la calle Cazares por el otro. ¿Pero por qué contamos esto? Porque han inhabilitado, clausurado, las autoridades municipales de Morón, 2 de las puertas principales. Pero hay otras que no tienen la faja de clausura. ¿Qué es lo que dicen? No se atreverían los dueños del lugar a habilitar nuevamente este lugar, si está la faja de clausura o si tienen una inhabilitación municipal. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora se tienen que presentar. Queremos comentar algo que es muy importante. Hablamos con muchos vecinos. Los vecinos tienen miedo. No quieren hablar. Dicen, adiós, gracias, que las autoridades municipales ahora se dieron cuenta de esto. Porque, ¿saben una cosa? Si vienen con una cámara, el sábado a la noche se pueden quedar hasta el domingo a las 2, 3 de la tarde, que la fiesta continúa. La pasan todos. Bomba, cañón. Sospechamos sin distanciamiento porque cierran las puertas, ya nadie puede entrar. Y este lugar, que estaba primitivamente habilitado desde el mes de septiembre para utilizar este sector, que es el sector de bar al aire libre, aquí sí podía concurrir la gente, no estaba habilitado para este tipo de eventos tan multitudinarios, con tanta gente. Y eso es lo que dicen, bueno, en este momento, clima de COVID, situación complicada, compleja en Argentina, en el mundo, intentando evitar aglomeraciones y contagios, y aquí una fiesta sin el aforo, sin los protocolos correspondientes. La preocupación de los vecinos y el miedo, porque no quieren hablar. Dicen, estamos preocupados. Claro, y preocupados, porque aparte, Fer, son reiterados los episodios. Mostramos algunos. La cantidad que no deben estar registrados. Digo, tenía que suceder algo tan escandaloso como esta fiesta para que tomaran una decisión más contundente. Los vecinos ya no dan más con el tema. Los vecinos no dan más. Por eso, bien dijimos nosotros al principio, este es un lugar casi, entre comillas, histórico, mítico, inaugurado allí por la década del 70. ¿Quién lo escuchó o quién no vino aquí a Pinar de Rocha? Los escándalos, hay que decirlo también, de una u otra manera, durante muchos años acompañaron a este lugar. Ahora que dicen que los hijos de Bellini son los que están gerenciando este lugar, que muchas veces han cumplido hasta las 2 de la mañana en lo que es la concurrencia de gente. Las dos sacaban a la gente a la calle. Ahora parece que se han relajado las autoridades de este lugar y las autoridades municipales que ahora sí, ante la trascendencia de este mega recital de elegante y de damas gratis, han tomado cartas en el asunto y durante 30 días permanecerá con esta faja de clausura aquí, pegaditos a Ramos Mejía, pegaditos a Avenida Rivadavia al 14.800 en la localidad de Morón. Yo hago una pregunta porque está claro y lo dijo Mauro recién, que la responsabilidad primaria es de las autoridades del boliche que organizan un evento que a todas luces está mal hecho, y no corresponde en este momento donde ahora en un rato vamos a hablar de las restricciones que seguramente se van a venir porque hay muchos casos y está la vida de la gente en juego, nada más y nada menos. Entonces hay que tener mucha responsabilidad y está claro entonces que son los organizadores. Ahora, yo voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la responsabilidad de los artistas. Cuando uno es contratado y va a un lugar y ve que las condiciones no son las adecuadas, ¿tiene que tocar igual? ¿Tiene que dar ese show? ¿O tiene que tener la potestad de decir miren, acá no se puede muchachos? Ustedes me contrataron, me están pagando, pero yo acá no puedo hacer un show porque esto es un atentado a la vida, a la vida de un montón de gente que se puede contagiar y se puede morir. Entonces, no le quiero echar la culpa en este caso al escano o a otro artista que es contratado para ir a un lugar, pero me pregunto, ¿dónde está su responsabilidad ante una situación como esta? Porque se ve manchado su nombre, el nombre del escano sale en todos lados, participando de esto que está mal y el escano puede decir bueno muchachos, pero ahí me contratan y voy, perfecto, tiene razón, él no es el organizador, pero de alguna manera lo avala al tocar y seguir adelante con algo que sabemos que hoy no se puede hacer. Claro. Pero bueno, este, Chiche querido, te mando un abrazo. Otro para ustedes. Adiós. Bueno, esto en el marco de la...